Bebecita dime qué pasó si cometí un error Y es que no puedo vivir sin tu calor Y ya no quiero ser el mismo que era yo Y tú solo usas Christian Dior Las bolsas se quedaron sueltas Boyoli no importan las apuestas Baby no me importa cuánto cuestas Bebecita qué pasó que ya se te olvidaron Las cosas que pasamos pero yo me aferrado Es que yo sin ti no sé qué pasaría Las estrellas las toco en el día Te las bajo solo para ti Es que yo sin ti jamás lo pensaría El que nunca se enamoraría Hoy lo tienes rendido a tus pies Dice que no soy el mismo que era ayer Baby yo sé que en mí no puedes creer Ahora soy otra persona no sé si quieras ver Ya no bajo de goche ni en los botón Ni en el avión Ahora me miran en un maquinón Te compro todo lo que quieras Contigo me quedo ya hasta que me muera Te compro toda la goche, la Versace y la Ferra Nos vamos a explorar la tierra Conmigo te quedas Es que yo sin ti no sé qué pasaría Las estrellas las toco en el día Te las bajo solo para ti Es que yo sin ti jamás lo pensaría El que nunca se enamoraría Hoy lo tienes rendido a tus pies Se enamoraría Conmigo te quedas Alba Gracias por ver el video.